¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy contenta de traeros hoy un nuevo vídeo ¿Y qué vamos a ver hoy? El DVD de la temporada 1 de la serie World of Wings En concreto es la versión italiana Así que, bueno, vamos a ver cómo es por dentro o por fuera Insertado en el ordenador y por todo Bueno, la portada ya veis que salen todas las Wings Remix Algo que me encanta que salgan todas Y bueno, por la parte de atrás tenemos otra vez a todas en espías Tres imágenes de la serie Y luego en la parte inferior os voy a hacer un zoom Porque ahí vienen todas las características de Pues el formato, el idioma, el no sé qué Bueno, muchas cosas Entonces yo ya os digo que Estos DVDs están en italiano Audio italiano solamente Y subtítulos no hay Entonces, bueno, es un poco limitado, la verdad Pero bueno, así es como se ve la portada y contraportada juntas con el canto A mí me parece un diseño bastante bonito Luego abrimos la caja y tenemos los dos DVDs Disco 1, disco 2 Pero vamos a quitar los discos un momento Para mirar lo que es la imagen del fondo Que como no se ve bien, os la voy a sacar el papel Esta es, son las Winx espías Las típicas poses que hemos visto desde Tiempos inmemoriales Pero bueno, vamos a insertar el disco 1 en mi ordenador Y a ver qué sale Así es como se ve el menú Nada más meter el disco Me parece que la imagen le falta resolución Como si fuera una imagen muy pequeña que la han ampliado No sé, no me gusta mucho la calidad Pero me encanta cómo está hecha la imagen Todas las Winx Remix, el fondo y todo Bueno, ahora vamos a la cuestión A la izquierda tenemos un botón que pone Selecciona todo Eso quiere decir que te reproduce todos los episodios Del 1 al 6 en orden Luego tenemos el botón de la derecha Que pone Selecciona por episodios Y aquí nos sale la lista de los 6 episodios Que tiene el DVD Y podemos elegir cuál reproducir Notar que aquí donde puedes elegir el episodio Sale un nuevo fondo Con Bloom y Aisha Dreamix Algo que bueno, pues está bonito Que hayan cambiado Y ahora vamos a meter el disco 2 Que tiene aquí la portada de las espías A ver qué nos sale Y bueno, como vemos Tenemos el mismo fondo Pero cambian las imágenes Ahora tenemos a todas en espías Y tiene los mismos botones Selecciona todos Y luego selecciona por episodio Vamos a ir a seleccionar por episodio Y tenemos otra vez un nuevo fondo Donde nos da elegir de los episodios 7 al 13 Con eso completaríamos toda la primera temporada El vídeo tiene un tamaño de 1024 x 576 La verdad para mi gusto Es una resolución bastante baja Me esperaba algo más Pero bueno, igual entiendo Que esa resolución es así de baja Porque es un DVD No es Blu-ray Y por último El precio de este producto Es de alrededor de 12 euros Pero bueno Dime en comentarios Que te ha parecido este producto Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego